La Corte Suprema de República Dominicana decidirá si procede el mecanismo contra un juez acusado de parcial, esto en el juicio a imputados por corrupción en el caso Odebrecht. Mientras tanto, el proceso permanecerá en espera, así como la definición precisa de los delitos de algunos acusados y su posible prescripción. Miembros de la Corte Suprema ahora en Brasil se pronunciaron contra el hijo de Jair Bolsonaro, actual candidato favorito a la presidencia. Refrendaron la autonomía judicial frente a los comentarios que hizo Eduardo Bolsonaro sobre cerrar el Supremo Tribunal Judicial. La Cámara de Diputados de Uruguay autorizó la Ley Integral para Personas Transgénero. Luego de ser discutida por más de un año, el Congreso aprobó el cambio de nombres sin restricciones, espacios de trabajo obligatorios y capacitación profesional para esta comunidad, entre otras disposiciones favorables. El Departamento de Salud de Estados Unidos buscará que la definición de sexo únicamente se base en criterios biológicos desde el nacimiento. Esta medida representa otro freno a los derechos del colectivo trans, junto con la prohibición para incorporarse al ejército y el uso restringido de ambos baños en escuelas.